Sabemos que estás muy próximo a cumplir tu condena, ya te falta poco. ¿Cómo fue tu experiencia en esta? ¿Cómo es? ¿Cómo es estar preso en tu casa? ¿Cómo es la tovillera? ¿Cómo se vive? Mirá, la verdad que en realidad es algo que tiene su beneficio, tiene que hacer cuidado. Yo particularmente trato de no aburrirme, como quien dice, sino de estar siempre tratando de hacer algo más allá del trabajo que uno hace. Trato de concientizarme en que esto es el beneficio que obtuvo mi defensa a cargo de Miguel Ángel Pierri, y Marino Cid, y del doctor de Ciervo, y que primero no me tengo que fallar yo. Y segundo, no defraudar a mi familia ni a mis abogados en esto que consiguieron, que la verdad que es un beneficio que hay que valorarlo y cuidarlo. Vos estuviste preso en otras ocasiones en penales comunes y viviste la experiencia de estar ahí adentro, inclusive lo has relatado en alguna de tus canciones. ¿Cómo podrías describir eso? Estar en la cárcel. Y mirá, es el lugar más oscuro que conocí en mi vida yo, ¿qué te puedo decir? Es un lugar donde en realidad no pasa lo que dice la Constitución Nacional, ni nada que se le parezca. Es un lugar donde muy pocas personas pueden... ¿Dónde estuviste preso? ...resocializarse, como quien dice. ¿Dónde estuviste vos? Yo estuve en Marcos Paz y en Ezeiza, y en Melchor Romero ahora... En Melchor Romero que fue la última vez, ¿no? Luego, claro, tuviste una fractura y ahí se te otorgó la domiciliaria cuando te lastimaste. ¿Y cómo podrías comparar esos penales, Ezeiza y Melchor Romero, la diferencia entre un penal federal y uno provincial, no? Y quizás en el penal federal tenés más oportunidades, ponele, de lo que tenés en Melchor Romero. Yo estuve en Melchor Romero, es una alcaldía en la cual no tenés posibilidades de trabajar, no tenés posibilidades de estudiar, no tenés la abierta, como se le dice comúnmente en un penal, todo el día, no tenés televisión, en la alcaldía no había televisión, no había posibilidades de tener un teléfono cada uno, no había teléfono de línea como para poder comunicarse, no tenés los mismos beneficios y oportunidades que tenés en un penal federal, quizás. Yo te hablo de la alcaldía, no de todo lo que es el sistema penitenciario bonaerense. No sé cómo es en otros penales bonaerenses porque no estuve. Pero en Ezeiza, cuando yo estuve, había una gestión en dirección nacional que promovía muchas cosas como para que uno trate de concientizarse en el sentido de laburar, de estudiar, de talleres de música. Fútbol, había un montón de cosas para hacer donde cada uno decidía si tomaba ese camino o no. En tu caso, vos te tuviste que recuperar, tuviste que hacer un tratamiento y entiendo que todavía debes estar en eso, ¿no, Pepo? Que tiene que ver con el consumo de drogas, de alcohol, bueno, todo lo que pasó tuvo que ver con eso. Y lo psiquiátrico, ¿no? Digo, tuviste contención, pudiste seguir con tu tratamiento en tu casa. ¿Cómo fue eso? Sí, tengo constantemente, semanalmente, una sesión de terapia con mi psicóloga desde hace tres años y seis meses. Dos veces por mes tengo sesión con mi psiquiatra Ana Vizcarra y voy a seguir. Es algo que hablamos siempre con ella, ¿no? Porque es algo que... Yo cuando estuve detenido en Ezeiza, la otra condena que yo tuve, yo pensé que estaba rehabilitado y la verdad que la cárcel no rehabilita a nadie. Yo me pude concientizar en que tenía que trabajar, en no volver a cometer un delito. Hice eso, pero no hice un tratamiento de adicciones, porque en la cárcel no lo podés hacer. Y después uno confiado en que sale bien y sale con trabajo, quizás cometí errores que hoy no quiero volver a cometer y tuve recaídas, estaba bien, después tenía recaídas, estuve de vuelta bien, volví a tener recaídas. Y hoy por hoy, después de todo este tiempo que vengo haciendo un tratamiento, recién estoy tomando conciencia que esto es hasta el último segundo de tu vida, pero lo estoy haciendo tranquilamente, sin tener que trabajar... No, y después de haber pasado... ...de un día de acá para allá, ¿entendés? No, porque no, o sea, tuvo que suceder todo lo que sucedió quizás para que... Terrible, ¿no? Me imagino que el hecho de estar encerrado y con todo lo que tenés encima, ¿no? De lo que fue ese accidente y que perdieron la vida tus compañeros y todo, me imagino que también este tiempo de encierro te obliga a pensar en eso, ¿no? Y a tratar de recuperarte o hundirte del todo. No, es todos los días, Mariana, todos los días, día a día. Vos decías cuando recién empezábamos la comunicación que estoy próximo a cumplir lo que es la condena que me dio la justicia, y yo ni siquiera estoy pensando en eso. Porque si yo pienso en lo que puede pasar de acá a un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, me desenfoco de lo que es, lo que yo tengo que hacer, que es ir día a día, ¿entendés? Y hacer las cosas que yo tengo que hacer en el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!